La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ha sumado sus esfuerzos para ayudar a observadores de aves, investigadores y el público en general a monitorear hasta 107 especies de aves en América del Norte. En su portal de Internet, la agencia estadounidense detalló que lo anterior es el resultado de un esfuerzo conjunto con el Laboratorio de Ornitología de Cornell en Itaca, Nueva York, mediante la combinación de una base de datos de aves en línea llamada eBird con datos satelitales de observación de la Tierra. De esta manera, eBird Status and Trends proporcionará una nueva ventana única a los ciclos de vida de las aves y continuará ayudando a los científicos y ávidos observadores de aves a avanzar en la comprensión de las poblaciones de aves de Norteamérica. El nuevo recurso en línea está impulsado por modelos de computadora que combinan las observaciones de eBird con datos ambientales de satélites de la NASA para crear mapas y otros productos que exploran el rango, la abundancia, el hábitat y las tendencias para especies de aves individuales. La suma de estos esfuerzos entre eBird y la NASA permitirá llenar los espacios que limitaban las observaciones hechas por los amantes de las aves y ayudará a comprender y aprender el tipo de hábitat donde las aves se encuentran. Creado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell en 2002, eBird ha alentado a los científicos, ciudadanos y observadores de aves a contribuir con cientos de millones de observaciones de aves que reúnen un marco científico básico para investigaciones y aplicaciones de ciencia y conservación. Notimex.